Más tras el rompimiento de toda la institucionalidad, primero, la separación de errores desaparece, segundo, lo que es el efecto de las formas de participación popular se desconocen y no se convierten en sí por obra y gracia de una interpretación, en tercer lugar, lo que es la esencia del constitucionalismo, que es la lentitud, la seriedad, la sobriedad en la formulación de las reformas constitucionales, pasa a ser lo contrario, el paso de un conejo, de una liebre. Eso, en consecuencia, va a tener unos efectos desastrosos, no solo sobre la institucionalidad, sino sobre la mente de los colombianos.